En la meditación de hoy vamos a prepararnos para la luna nueva en acuario y esta luna nueva nos pide que enfrentemos una dinámica de vida, una dinámica de conducta pasada, que no es ni siquiera nuestra, que nos ha sido dada, lo hemos heredado. Enfrentemos todos esos miedos a no llegar a ciertos estándares, a no ser de la manera que mi familia quería que yo fuera, a no ser de la manera que la sociedad espera de mí, a no ser de la manera que el mundo esperaba que yo fuera. Nadie me hubiera dicho que yo sería astróloga, por ejemplo. Lo tenía todo tapado y de repente fue como, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a esto que llevo estudiando desde mis 15 años. Y esto le va a pasar a muchísima gente, muchísima gente. Y esta luna nueva se da como con esta energía. Enfrenta un miedo muy grande que tienes a no ser como tú pensabas que serías en esta edad de tu vida. Y atrévete a hacer algo que te hace vibrar tanto que te consume de pasión. Y hacer algo tan nuevo que te supone un cambio de personalidad radical, pero te parece fascinante poder conocer esos aspectos de ti mismo. Así que tenemos una luna nueva súper potente, súper excitante, sobre todo porque es algo nuevo que empieza con lo que nos vamos a tener que comprometer. Y ese compromiso nos va a poner en un compromiso con la persona que yo he sido todo este tiempo. Y que ahora es tipo, bueno, chao, gracias por quien fuiste, gracias, pero ahora hay de hacer espacio. Y quiero crear algo sumamente nuevo que me apasione y que me conecte con personas que me hagan vibrar muy alto. Vamos a inhalar y a exhalar y a relajarnos. Vamos a abrirnos, a sentir cosas muy nuevas, a vivir experiencias que nunca antes hemos vivido. Vamos a conectar con el alma de otro ser de una manera que hasta ahora no hemos comprendido. Vamos a abrirnos a ver de qué estamos hechos realmente. Cuando a ti te pide el cuerpo, puedes cerrar los ojos. Y poco a poco puedes ir entrando en contacto con tu cuerpo. Y en estos momentos te voy a pedir que sientas. ¿Qué sientes ahora? Da atención a cualquier emoción que pueda estar surgiendo en ti ahora. Y cuando puedas, permítete hacer un chequeo corporal. De tus pies a tu cabeza, incluyendo tus brazos. Sin ningún esfuerzo, observa de tus pies a tu coronilla. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu cuerpo? Permítete. Permítete. Permítete que tu cuerpo haga cualquier movimiento para liberar la energía que puede estar reprimida o ubicada en cualquier foco de tu cuerpo. Escúchate y escúchalo. Escúchate y escúchalo. Escúchate y escúchalo. Escúchate y escúchalo. ¡Gracias! Y una vez hayas hecho este chequeo, si así lo sientes puedes regresar a tu respiración y esta vez cuando inales lleva tu atención a tu corazón como si inhalaras vida y va directa a abrir tu corazón a sentir un poco más. Y cuando exhales siente como el corazón se expande un poco más. Inhala profundo y lleva toda esa vida a tu corazón. Exhala y expande aún más tu corazón y tu capacidad de amar y sentir. ¡Gracias! ¡Gracias! Mantén tu foco en tu corazón. Y siente como con cada inhalación tu corazón se abre más y más. Hasta permitirte sentir algo que nunca antes has sentido. Cuánto eres capaz de amar y de sentir tu propio amor. ¡Gracias! 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 Mira desde este lugar. Observe. ¿Qué es lo nuevo que está entrando o va a estar entrando a tu vida? observa, tal vez ves un símbolo, un código, una forma o tal vez lo tienes clarísimo ¿Qué es eso nuevo, radicalmente nuevo, que entra ahora a tu vida? Y es un nuevo, que llega a tu vida, ¿con qué pide que te comprometas? ¡Suscríbete al canal! Y eso tan nuevo está entrando a tu vida y ya llega a tu vida ¿Qué te pide que dejes atrás de ti mismo? ¿Qué aspectos tuyos ya no son necesarios para esa nueva dinámica de vida? ¿Qué miedos tuyos has de soltar? ¿Qué te pide que te convolvías? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y toma conciencia que esta nueva puerta que se abre va a requerir que la atraviese una nueva versión de ti. Así que toma conciencia de en quién te estás transformando y celebra esa transformación en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora haz consciente tu proceso. Sabes lo nuevo que quieres, que ya se está abriendo ante ti. Sabes quién eres. Sabes quién ya no necesitas ser. Y sabes los aspectos de ti que quieren salir a brillar. Así que desde este lugar de pura conciencia y compañía en red. Demos el salto a la nueva realidad. Al mes acuario, luna nueva en acuario. Energía que nos abre a un nuevo tiempo, un nuevo espacio y a una nueva realidad. Teniendo en cuenta de dónde venimos y el proceso de transformación psicológica y energéticamente. que estamos viviendo. Y desde esta apertura a lo nuevo que entra, vamos a agradecer. a dar las gracias porque estamos sostenidos, porque estamos acompañados, porque no tenemos por qué hacerlo solos. porque estamos para ayudarnos, porque estamos para ayudarnos y porque somos amor. Gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de los seres que nos están acompañando. Cada semana y en esta sesión. Gracias por la gran apertura. Celebremos, amemos, honremos y apoyémonos unos a otros. Inhalamos profundo. mano izquierda sobre el corazón, mano derecha sobre mano izquierda. Inhalamos, presionando levemente sobre el corazón. y exhalamos abriendo los brazos y los ojos a lo nuevo. al cambio. al cambio. a la evolución. Gracias, 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 gracias infinitas a todos y cada uno. Enhorabuena por las intenciones que todos aquí hemos sembrado. Y celebremos, es momento de celebrar quién fuimos, quiénes somos y quién estamos empezando a ser para entrar en esta nueva frecuencia y en este nuevo momento. infinitas gracias a todos.